cuando por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el Presidente de ese momento, se le confiere al Regimiento de Granaderos a Caballo la misión de ser escolta presidencial. ¿Qué abarca esto? Tanto la custodia de la Casa Rosada como la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos y a su vez todas las labores relacionadas con el ceremonial y protocolo de Estado. Muy bien, ¿hasta acá alguno tiene alguna duda, alguna pregunta acerca del procedimiento del día de hoy o de este sector? Bueno, en ese caso los invito a que comencemos el recorrido ya por aquellas escenarios.